Al menos 15 personas resultaron lesionadas en tres accidentes de tránsito ocurridos entre la noche de lunes y la madrugada de este martes 6 de septiembre en diferentes puntos de San Salvador y Santa Tecla. Uno de estos ocurrió en el kilómetro 7 de la carretera troncal del norte. Ahí un microbus impactó en la parte trasera de una rastra que se había detenido sobre la vía para evitar colisionar con un pick-up, al cual se le habían salido las llantas traseras. El microbus transportaba a 12 personas que resultaron gravemente heridas. Una de ellas es la conductora del vehículo, identificada como Carolina del Carmen Palacios de Hernández, de 42 años. Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial con máxima urgencia por parte de socorristas de Comandos de Salvamento y Cruz Verde. En otro hecho, dos personas sufrieron lesiones leves al volcar el vehículo en el que se conducía en el kilómetro 3 del Boulevard del Ejército. Según las primeras informaciones, otro vehículo lo sacó de la vía e hizo que perdiera el control. Además, un motociclista resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial luego de accidentarse con su motocicleta en el Boulevard Venezuela y 21 Avenida Sur de San Salvador. El motociclista se resbaló en la vía a causa de las lluvias. También se reportó un doble accidente de tránsito en el Boulevard Monseñor Romero entre el vehículo Mazda 3 Gris, que inicialmente fue impactado en la parte trasera por el pick-up Ford Blanco, que era conducido por Manuel de Jesús Calvo Martínez, de 55 años. Posteriormente, otro vehículo tipo panel chocó al pick-up en la parte trasera, ocasionando un segundo accidente. En este caso, los involucrados resultaron ilesos. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para laprensagrafica.com, Flora Ayala.